Y llegando a este complejo termal de María Grande con casi 15 años de trabajo, Rubén Reced, el reconocimiento a esos intendentes que del primer momento dijeron sí a este desafío, pero hoy también colmado de tu público, de tu querida ciudad de María Grande, acompañando este nuevo emprendimiento de este tobogán acuático que hoy ya es una realidad. Sí, la verdad que muy feliz, muy contento, mucha gente del pueblo de María Grande nos está acompañando, como voy a decir, Terma de María Grande hizo un reconocimiento a Tito Chambre y a Carlos Cartaldo, quienes fueron los, en su momento, apoyaron junto a mí esta idea que tenía de hacer un complejo termal. Realmente, sin plata lo hicimos, lo hicimos con mucho esfuerzo, con mucho ahorrar un pesito. Lo mismo que este tobogán, sin ninguna ayuda de nadie, más que con pedir ayuda a Vialidad, a las municipalidades, bueno, para que nos ayuden en el movimiento de suelo. Y así lo logramos, así que muy feliz porque la ciudad ha crecido mucho, tenemos trabajo, mucha gente de María Grande, tenemos cinco comedores, tenemos bares para tomar, tenemos casinos, tenemos cines, tenemos teatro, tenemos una ciudad que los días sábados es un mundo de gente porque andan recorriendo nuestra ciudad y me siento de orgullo cuando viene un visitante y le pregunto de dónde son y me comentan que vienen por la calidad del agua, que se han curado y que sienten la calidad de toda la gente de María Grande. Y un factor multiplicador que hoy ya se ha transformado como un motivo para que todo el año se disfrute este complejo termal, porque durante la tarde ustedes van aclimatando la temperatura de las mismas y esta que va a ser exclusivamente para los más jóvenes, los más chiquitos. Sí, nos faltaba integrar a la familia, así que ahora con este tobogán van a venir a venir a disfrutar los jóvenes, los niños y venir a la familia a pasar realmente un día de esparcimiento en termas de María Grande. Para el verano, invierno, pensamos climatizarla un poco, ya tenemos adelantado las tratativas con la autoridad de la provincia, con la Secretaría de Energía, con Raúl Arroyo y el gobernador Uribarri. Así que muy feliz porque en poco tiempo también vamos a tener el gas y vamos a poder seguir el crecimiento de nuestras termas. Felicitaciones por esta verdadera vocación de servicio, conformar un grupo de trabajo que hoy ya vemos y disfrutamos todo este verdadero complejo termal en la costa del río Paraná, que no es poca cosa, ya es una realidad. Bueno, nosotros decimos el primer tobogán acuático de la costa del Paraná, y es algo importante por una comunidad tan pequeña como es María Grande, y estoy muy contento y muy feliz. Y te agradezco por tu presencia, me hace acordar cuando inauguramos el complejo que vino tu papá y me hizo una nota, nos acompañó del primer momento, así que vos también te agradezco, tenemos un agradecido por todo lo que ha hecho tu papá. Muchas gracias y bueno, ya nos vamos a seguir viendo. Un gusto. Nos vamos Juan Martín, acompáñame, mirá, mirá los chicos cómo disfrutan. Ahí vamos, vamos, a ver, a la una, a la dos y a la tres.